La ganadería es el principal renglón económico del departamento y por esta razón la gobernación de Casanare a través de las alianzas productivas implementan acciones para mejorar la producción, mejorando además la calidad de vida de los productores casanareños. Nosotros como productores ganaderos de acá de Chamesa es muy gratificante recibir primero que todo la cerca eléctrica que es un beneficio grande para dividir nuestras praderas y mejorar nuestros pastos y poderle dar un buen manejo a nuestras fincas. Va a ser muy importante porque nosotros vamos a poder dividir nuestros potreros en parcelas más pequeñas, vamos a darle mejor uso a nuestro pasto, nuestros ganados van a estar mucho mejor alimentados y pues el manejo de la finca va a ser mucho mejor con todos estos kits que estamos recibiendo el día de hoy. Es muy bonito que nos hayan dado todo esto porque vamos a mejorar primero que todo nuestras razas de ganado en las fincas, vamos a mejorar nuestras fincas con la cerca eléctrica, vamos a poder tener más controlados nuestros animales. La más grande alianza se desarrolla en el municipio de Chamesa donde se benefician 80 familias con una inversión cercana a los 2.560 millones de pesos. Esperamos que esta alianza dinamice la economía de cada una de las familias beneficiadas, que la gente entienda que lo que estamos sembrando hoy en día es una semilla para que ellos tengan su economía propia. La alianza de ganadería doble propósito donde tenemos más de 80 familias beneficiadas, donde vamos a establecer más de 400 hectáreas en praderas. Al gobernador y a su personal que tiene trabajando en esta área, el agradecimiento de parte de todos nosotros los campesinos, de nuestras alianzas asociadas de Chamesa.